si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores estaremos hablando de david ortiz que se desahoga estaremos hablando de los reales de kansas city los yankees nueva york que ya al parecer para el primer partido ya escogen a sus lanzadores y estaremos hablando del novato sensación de los milwaukee brewer ya son churio que hace historia en el día de ayer así que vamos con estas informaciones antes me gustaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dar un link y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas dicho esto dicho esto dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones así que señores vamos a empezar con la primera información y es que en el día de ayer estuvo jugando la serie de white card entre los med y milwaukee en donde si milwaukee perdía se acababa la serie pero qué pasa con la ayuda de jackson churio y demás jugadores de milwaukee logran ganar el partido y empatar la serie pero aquí lo que vamos a hablar es de el novato jackson churio que conectó cuadrangular y por ahí viene el récord que hace este muchacho la historia que hace dice por aquí tal vez puede ser que los cerveceros de milwaukee estén a un juego por debajo de los med en la serie de comodines de el white card series pero aún sus esperanzas se mantienen vivas en el juego 2 asimismo se mantiene encendido el jugador más joven de la mlb quien cada quien acaba de unirse a una histórica lista de jugadores importantes honrones o sea de jugadores con importantes cuadrangulares en los playoff discúlpeme hay importantes cuadrangulares en los playoff jackson churio de los cerveceros de milwaukee ha salido con todo para comenzar la post temporada 2024 después de ir 2 de 4 en su debut en los playoff con los med en el juego número 1 de la serie de comodines de la liga nacional churio conectó un cuadrangular para abrir el partido número 2 en milwaukee a sus 20 años de edad y 205 días churio es uno de los jugadores más jóvenes en conectar cuadrangulares en la historia de la post temporada de hecho sólo cuatro jugadores han llegado lejos en los playoff en una edad más joven andrew jones dice por aquí lo hizo en el juego número 7 de la serie de campeonato en 1996 lo hizo con 19 años y 177 días también lo hizo en el juego número 1 de la serie mundial en ese mismo año con 19 años y 180 días también tenemos por aquí a brace harper que lo lo hizo señores el en el juego número 5 de la serie divisional del 2012 con 19 años y 362 días manny machado lo hizo en el juego 3 de la serie divisional de la liga americana en el 2012 con 20 años y 96 días miguel cabrera lo hizo en el juego 1 del 2003 en la serie divisional con 20 años y 172 días lo hizo en el juego 2 de esa misma serie divisional con 20 años y 173 días lo hizo en el juego 7 de la serie de campeonato del 2003 con 20 años y 180 días y lo hizo en el juego 4 de la serie mundial del 2003 con 20 años y 187 días y 187 días y el día de ayer lo hace jackson churio juego 2 de la serie de comodinas de la liga nacional del 2024 20 años y 205 días o sea él se une a miguel cabrera a ni machado brace harper y andrew jones en en los peloteros más jóvenes en dar un cuadrangular en post temporada los cerveceros de milwaukee aparecieron en la pizarra gracias al primer cuadrangular de churio el cual fue afectado antes del lanzamiento o afectado antes del lanzamiento de shon manaena en la primera entrada según está acá el primer cuadrangular de esta post temporada registró una distancia de 376 pies y una salida de 103.4 millas por hora para mantenerse en el juego así que hay estas felicidades para jackson churio el día de hoy esa serie de comodín se acaba el que gane envía al otro para su casa puede ser que los me le ganen a milwaukee o puede ser que milwaukee le gane a los me de nueva york y hablando ya de serie establecida vámonos ya a la serie divisional de la liga americana en donde ya el equipo de los yanquis y el equipo de los reales de cansa city han dejado saber cuáles serán sus primer lanzador para el partido número uno de esa serie creo que empieza el sábado 3 bueno sábado 5 de octubre que vamos a escuchar dice por aquí de manera inesperada los reales de cansa city clasificaron a la serie divisional de la liga americana y voy a decir algo aquí antes de que sigan diciendo de que de manera inesperada yo sé señores que de un cien por ciento quizás el 70 vamos a ponerlo así el 80 por ciento no daba ni a detroit ni a cansa a que avanzaran a los playoff o que ganaran esta serie pues yo señores yo día detroit favorito para ganarle al equipo de houston que le ganó lo barrio y día cansa para ganarle a los orioles deportivos para avanzar a la siguiente ronda y no y no obstante a eso me voy más para allá día detroit a que le gane a cleveland ahora en esta serie divisional y día los reales de cansa city que le ganan a los yanquis de nueva york mucho como esta primera serie van a estar 83 80 a 20 80 y cuidado sin un 90 a 10 pero si detroit y cleveland y cansa para mí van a ir avanzando y van a eliminar a estos jugadores a estos equipos así que no para mí de ninguna manera inesperada porque yo fui quien dio mi pronóstico de cuáles llegan a ser el mundial y hoy mi serie mundial favorita que yo di cansa city y los phillies de philadelphia por ejemplo detroit se lleva a cleveland cansa se lleva a los yanquis y en la serie de campeonato el equipo de cansa se gana a detroit avanza la serie mundial y por el otro lado el equipo de los philly el equipo de los philly le gana a milwaukee o a los meds la luego el equipo de san diego le gana a los san diego se enfrenta en la serie de campeonato con philly y philly le gana a san diego y philadelphia va a la serie mundial contra cansa y ahí gana los philly de philadelphia la serie mundial de 2024 ese mi pronóstico ahora no te gusta pues haz tú el tuyo y coméntalo por ahí debajo tras terminar como los mejores sembrados en el joven circuito los yanquis de nueva york esperaban rival para su debut en los playoff el cual ahora ya saben que serán los reales de cansa city ambos equipos dieron a conocer los lanzadores abridores que usarán para los primeros duelos de la serie divisional de la liga americana empezamos con los yanquis de nueva york para el primer partido los yanquis de nueva york van a usar a gary cole para el segundo partido los yanquis van a usar a carlos rodón y para el tercer partido los yanquis usarán a louis hill o a clar smith esos son los lanzadores que están pautados para estos tres partidos gary cole 1 carlos rodón 2 ya el tercer juego louis hill o clar smith con los reales de cansa city solamente hay dos lanzadores el equipo de cansa ha puesto en el primer juego estará lanzando michael wacha el segundo partido lo estará lanzando col ragans así que este primer duelo entre yanquis y cansa será gary cole frente a michael wacha el sábado el sábado 5 de octubre cabe mencionar que el equipo que logra avanzar a la serie de campeonato de la liga americana enfrentará al vencedor entre los guardianes de cleveland y los oigan esto los sorpresivos tigre de detroit tampoco son sorpresas para mí porque yo lo di antes de que ganaran la serie lo di como pronóstico quienes eliminaron a los atros de justos en dos juegos en la serie de white car así que increíble pero ahí está todo sateado todo red y ahora señores vamos a pasar señores a la siguiente información en donde david ortiz se desahoga no voy a decir que quizás el caso sea directamente con wonder franco y el tema de las muchachas que son bajistas de edad que no son mayores para no decir el nombre menores de edad había olvidado unas declaraciones aquí acerca del pelotero el manejo al parecer lo que yo escuché él se está refiriendo a eso que los peloteros tienen miles y miles de mujeres mayores de toda clase que principalmente mayores de edad que andan detrás de ellos que yo no tienen mucho tiempo para 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 vacacionar pero no te lo voy a decir yo vamos a escucharlo de david ortiz señores vamos a escucharlo de david ortiz así que voy para acá voy a quitar esto por aquí y lo voy a poner nos fuimos ahí señores nos fuimos ahí nunca le voy a decir un pelotero que se coma la muchachita como tú dices al parecer le dijeron como la muchachita y eso el pelotero que se meta con menor eso es bobo ese problema por todos los lados vean que el tema parece que viene por ahí tú sabes con el nombre de wonder franco ustedes quieren ver la entrevista completa vayan a al canal de la mega 979 new york city la mega de nueva york y ahí ustedes podrán ver la entrevista completa pero lo que más le llueve son mujeres ready mujeres que tienen su edad mujeres que están ready para no está sonando en disparate déjenme mirarme por favor es lo que pasa señores el pelotero en realidad al año tiene seis semanas de vacaciones de un año entero seis semanas de vacaciones de un año entero y oigan esto no es que tú tienes esas seis semanas de vacaciones y que es libre no no tú tienes que estar dentro del play también equivalente hoy estoy hablando un tipo que tiene 20 y pico de años que se está ganando todos los millones del mundo que es joven tú sabes que el que esté en los 20 años señores que me diga uno lo que están aquí que cuando tenían 20 años estaban pensando lo que quieren lo que están haciendo ahora lo que quieren hacer ahora eso es verdad esto es verdad señores nosotros digo nosotros porque ya yo tengo 34 años de edad ya creo que creo y entiendo que he madurado he pasado por toda esa etapa entiende de que no no ha madurado y es la verdad a la edad de 20 años señores 20 21 22 tú no andas pensando de que en un futuro en lo que tú puedes construir en lo que es bueno lo que malo imagínense señores pobre sin dinero trabajando normal con 20 años 21 22 uno lo que piensa que que la discoteca que vamos para allí que la loquera tú no piensa en que tú puedes tú tienes que formar una familia que tiene que hacer la cosa derecha que es un futuro tú no piensa nada de eso imagínate con millones como son esos peloteros millonarios al instante de que de que firman de que suben a grande liga que le dan millones más joven señores no hay una cosa que sea más explosiva que tener dinero a tan corta edad es una bomba de tiempo como dicen por ahí joven con dinero es una bomba de tiempo entonces eso es lo que estaba tratando de explicar la vrt no cuando tú sabes cuando tienes 20 años de edad tú eres millonario tú eres famoso tú andas ruling y con seis semanas nada más para vacacionar porque yo te voy a decir la verdad el pelotero tiene que presentarse en entrenamiento en febrero pero tú no puedes llegar fuera de forma o sea que diciembre enero noviembre que dedique los meses de tu vacacionar tú estás con un pie afuera y otro adentro del play oyeron en febrero empieza a decir que los campos de entrenamiento pero noviembre diciembre y enero esos tres meses señores tú te mantienes vacacionando pero con un pie dentro del play también porque como él dice tú tienes que llegar red y al entrenamiento me entiende aunque los entrenamientos son para eso antes de tú empezar la temporada para tú ponerte en forma pero tú vienes más red y que eso como quien dice ellos no están de vacaciones nunca casi y que di que los las seis semanas no porque a qué me refiero tú tienes que seguir entrenando porque tú sabes que la competencia te está cogiendo adelante claro tú no te puedes con el ganso ahí está señor ustedes lo escucharon clarito de david ortiz es algo de hoy así que señores te lo dice un futuro bueno futuro no un salón de la fama de cooper estado así que nada me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto déjamela por ahí debajo en la caja de comentarios como siempre te invito a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones de un buen like sobre todo compartan el contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima atención si usted conoce a alguien que haya jugado béisbol lo hayan firmado se haya quedado sin trabajo lo hayan votado le han le hayan le hayan dado rilí tiene una historia interesante y quiere que a alguien le haga una entrevista para contar su historia por favor déjale saber envíale este vídeo o escríbenos por ahí debajo en el canal megadivo 25 15 es nuestro instagram y nosotros estaremos esperando a esas personas que quieran hacerle una entrevista y quieran contar su historia por favor todo el que sepa y conozca a alguien dígale que ando buscando esa clase de persona para entrevistarlo así que gracias y nos vemos la próxima y